Estamos vendiendo la bolsa de 50 kilos a 980 puesta en el molino. Desde hace más de un mes tenemos ese precio. Si bien es cierto hay como una semiescasa de trigo, el trigo está arriba de 12 mil pesos la tonelada, bueno, a nosotros ese precio nos permite seguir vendiendo a 980 pesos y la verdad que siempre estamos más bajo que la competencia, pero bueno, estamos bien con ese precio. No sé la verdad por qué está tan cara la harina, que en general están en 1300, 1400, las distintas marcas, la verdad que a nosotros nos va bien y este es nuestro precio. Empezamos a trabajar con el trigo local porque ya ha empezado la cosecha local, está comenzando la cosecha local y la verdad que ahí sí tenemos mucho ahorro en tema de flete. Antes el trigo nuestro desde hace un mes venía de Santiago del Estero con un flete de 900 a 1000 kilómetros y hoy tenemos un flete de 200 kilómetros, 100 kilómetros, 150 kilómetros, lo cual baja sencillamente los costos y bueno, a nosotros nos permite seguir manteniendo el precio a pesar de que el trigo haya subido un poco. El trigo, tanto como la soja como el maíz, tienen como mercado de referencia a Chicago, un mercado global y se toma como referencia el precio que cotiza en Chicago. En Chicago no es que se mueva mucho el precio, lo que se mueve es cuánto cuesta un dólar en Argentina. Eso hace que hoy, por ejemplo, para dar un ejemplo, una soja puede estar en 320 o 330 dólares, hoy tiene un precio y si se mueve el precio de dólar en peso es mucho más caro y por eso sube el producto a nivel local. Pero en trigo, digamos, va a seguir siempre la variable del tipo de cambio y eso se va a traer a la harina.